La sal es ya ahí, ¿sabes? ¡Ah! ¡No te vas a dar un sal, no te vas a dar un sal. ¡Ve ahí, no lo hagas! ¡Ve ahí, no lo hagas! ¡Ojo, es un poco de que ya te voy a dejar a chingar, no lo hagas! ¡Sí! ¡Ahora! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!